...lo de oficio y solicitud de información. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado don Gastón Saavedra. Gracias, presidente. Por su intermedio, quiero su oficio a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por lo que a continuación voy a exponer. En visita a la comuna de Florida, sector rural de la provincia de Concepción, ellos tienen un sistema de agua potable rural que explota el frío, pero la calidad del agua es la que está afectándolo profundamente. Sabemos, por tanto, la importancia que tiene que tener esta para no derivar en problemas de salud pública. De ahí es la urgencia de efectuar el monitoreo de esta calidad y que cumpla con los parámetros aceptables para el consumo humano. Situación que hoy día no se da a nuestro entender, por la turbiedad, el olor, en fin, y la presencia de materiales que no son recomendables en el consumo, sobre todo de los niños que son los más afectados. De ahí es que reitero la solicitud a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, su oficio a ella, para en términos inmediatos y urgentes, fiscalice la calidad del agua potable que está siendo consumida por la comuna de Florida, de la región del Bío Bío. Es eso. Muchas gracias, diputado. El primer oficio. El segundo tiene que ver también con la misma Superintendencia, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En las bahías de Coronel y de Concepción existen emisarios de evacuación de aguas lluvias, de aguas servidas, perdón, y que, como es de conocimiento público, los consumidores de este servicio pagamos por el pretratamiento de esta agua. La calidad de estas tiene que ser de óptimas condiciones y no estar rotas o esparcir lo que se verte en las playas o en otros lugares en el tránsito del vertido de esto. Y, por lo tanto, solicito que se oficie a la Superintendencia de Servicios Sanitarios a objeto de que se implemente la ejecución de una auditoría integral a los emisarios instalados en las bahías de las comunas de Coronel y Concepción y también de la ciudad de Penco, de nuestra región, y haciendo llegar al más breve plazo el resultado de esta auditoría. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Saavedra. Se harán llegar los oficios con la adhesión del diputado Espinoza. Tiene la palabra... Tiene la palabra el diputado Don Fidel.